¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Esto es Mauro y hoy vamos a reaccionar al grupo Tanzugueras. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, he buscado informaciones en Google, dicen que son un grupo de Galicia y desde vuestros comentarios he visto que, bueno, he aprendido que esta canción está candidata por ir a Eurovision, Eurovision de España, ¿eh? Se llama Terra. No sé en qué idioma va a ser, quizás va a ser en el idioma galiciano. ¿Se dice galiciano? Galicio. No sé, no tengo ni idea. Entonces no vamos a perder tiempo. Ese es el video oficial con las líricas. Vamos a ver un poquito y vamos a descubrir juntos estos Tanzugueras. ¡Dale! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Dios mío! ¡Me encanta eso, ¿eh? ¡Terra y eso todo de la Tierra! ¿Cómo se llaman? Las raíces, ¿no? Las raíces del árbol. ¡Me encanta! ¡Dios mío! Tendría que hacerme algo así, eh Y pongo mi cara aquí Cuando hago las reacciones Creo que estaría muy bueno, eh Wey Espera, espera, espera ¿Qué idioma es ese? ¿Qué es ese idioma de Galicia? O sea, parece un poco el portugués Pero bueno, Galicia está muy cerca de Portugal Quizá por eso que suenan similares los idiomas, ¿no? Espera, espera Déjame ver si hay una otra Vasco Vamos a poner los subtítulos en español, ¿verdad? Si no, no entiendo nada Dale Ah, hay foliada Significa hay fiesta Vale, vale, vale Que nos escoiten berrar Bueno, eso no es portugués Porque un poquito de portugués me lo sé Debe de ser entonces el idioma O que sea el idioma vasco Espera, espera, déjame ver Estoy demasiado curioso con eso Vamos a ver aquí los subtítulos en vasco Vamos a ver Ah, no, 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 no Eso entonces es el idioma Galicio, ¿no? El idioma Galicio, Dios mío Bueno, no sé, no sé Escríbanlo en los comentarios Me encantan los idiomas Quiero saber Que nos escoiten berrar Que nos escoiten berrar Que nos escoiten berrar Guapa en negrita Ay, la, 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 la 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 No hay fronteras Canta a ti, cantaré Y en un coche Y en todas las naves Pesteciaremos la vida De la gente que está a bailar La gente que está a bailar La gente que está a bailar Por si todos nos alcan La, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Me encanta esta canción Es una de esas canciones Que pones ahí Como cuando Que se yo Cuando tienes que ir al gimnasio Tienes que ir a correr O estás un poco No sé Estás un poco en el piso Con tu Tu condición No sé Y necesitas algo que Que te dé la carga ¿Eh? Pones esta canción Y después te pones así Hbij Pones Espera, 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 espera Ok, ok, ok are you Aaaaah, la 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 laaaaaaaah, la 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 laaaah Roya Sinterar Que Ibeñene, Ibeñene, mienfra quedar Es alta batoncha de fondo cantar De fondo cantar, de fondo cantar Que Ibeñene, Ibeñene, mienfra quedar Ho, 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 ho... Me encanta esta canción pero ese es el simbolo del yin and yang no? de la amistad no, 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 lo siento, lo siento, eh, pero me da risa, eh, si, vosotros habéis visto un poco de italiano este titulo, eh, eh, estaré inscriviendo también, eh, estaré inscriviendo también si vosotros supieras italiano, entonces ven a buscarlo, ven a buscarlo, yo no digo nada, yo no digo nada, eh, eh, pero todo muy bueno, espere, espere, escuchamos otro la 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 buenísima esta canción, eh, buenísima esta canción, eh, buenísima esta canción, y también decime por favor en los comentarios que en que hénero musical se califica este tipo de música, a mi me parece como música, no sé, no sé, no sé, como se escucha este tipo de música en las películas, las películas de guerra o lo que sea, y bueno, no sé la verdad que el sentido que tiene esta canción, eh, bueno, tierra, me imagino tierra, quizás está hablando de, eh, sí, yo, todo demasiado duplido, entonces por favor, explícame la canción, eh, pero me encantó, eh, el idioma galicio, bueno, espero que sea el idioma galicio porque sigo diciendo, eh, pero bueno, fue buenísima, fue buenísima, entonces parece como una mezcla entre el español y el portugués, muy bueno, muy bueno, eh, tendremos que reaccionara una cosa de Galicia, si no me equivoco, había reaccionado antes, eh, a la historia de Galicia, pero no había reaccionado más videos sobre Galicia, entonces si tenéis algunos videos bonitos para descubrir más sobre esta bonita región de España, por favor, écríbalo en los comentarios, intentame reaccionar a este video muy pronto, y también si tenéis más recomendaciones por música española, por favor, lo voy a apreciar muchísimo, y ya está, espero que os haya gustado mi reacción, no os olvidéis también de suscribirse a mi canal y nos vemos a la próxima vez, ¡hasta luego!